¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! ¡Voy buscando un camino, un amor que se asiste! Es a ti Hace tiempo sé que tú quieres amarme Y yo vengo esperando Hace tiempo sé que tú quieres amarme Y yo vengo esperando Para ver si tú me quieres y me amas Ay, es para ver, para ver si tú me quieres y me amas Ay, es para ver, para ver, para ver, para ver ¿Ustedes van? Para ver, para ver, para ver Para ver, para ver, para ver Para ver, para ver, para ver Si tú me amas Para ver, para ver, para ver ¡Eso es! Si tú me amas